¿Qué es la elección de 2021? Como explicamos hace en la mañana, las casillas básicas son de 750 boletas electorales y las casillas contiguas de a partir de 750 y como podemos ver aquí contamos con una básica y una contigo. Como podemos ver en este momento están llegando las personas y como van saliendo también. Usando todos los protocolos en la entrada nos entregaron gel con toda la distancia posible y como podemos ver ya hay un mejor control que en el que había en la mañana. Bueno amigos de Cancún Channel, gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Nos vemos hasta la próxima.